Este hombre arriesga su vida dentro de una mina buscando fósiles de árboles que tienen 20 millones de años. Estos fósiles son mucho más antiguos que los primeros humanos. Los fósiles de madera petrificada pueden revelar misterios sobre nuestro pasado. No puedo imaginar todas las historias que estos árboles contarían si siguieran con vida. Porque vaya que han visto cosas. Sin embargo, cada año miles de fósiles de árboles petrificados se convierten en muebles, en platos y hasta en ceniceros. Y en el extranjero estos productos se pueden vender por hasta cuatro veces el salario anual de un minero indonesio. ¿Qué secretos podemos descubrir en estos fósiles de árboles petrificados? ¿Y por qué desenterrarlos es un trabajo tan riesgoso? Para que la madera se fosilice de esta manera, se requiere de una combinación perfecta de factores. En primer lugar, es necesaria la ausencia de oxígeno para que la madera no se pudra. Esto se puede dar cuando un árbol cae en un río o queda sepultado bajo suelo húmedo. El agua hace que la madera se hinche, lo cual abre sus cavidades. Posteriormente se requiere de una erupción volcánica, para que la sílice de la ceniza se filtre y llene las cavidades. De esta manera la sílice comienza a formar cristales, copiando la textura del árbol, molécula por molécula. Y con el tiempo, todo el tronco se cristaliza en diferentes tipos de cuarzo sólido. Estos fósiles son uno de los materiales más duros del mundo. Y los mineros utilizan una vara de hierro para localizarlos bajo tierra. Creo que eso es un fósil muy grande. Los fósiles de madera petrificada son muy duros. Y cuando los golpeas con la vara, emiten un sonido muy fuerte. Él y su Geli cavó todas estas minas, solamente con la ayuda de sus colegas. A sus 68 años, Geli se interna en las minas descalzo y con un martillo y una barreta como sus únicas herramientas. Esta mina tiene unos 3 metros de profundidad. No está reforzada ni asegurada de ningún modo. Y tampoco tiene conductos de ventilación. Creo que esta puede ser una pieza de calidad. Tras cavar por unos pocos minutos, Eli halla algunos fósiles. Y también raspa las paredes, en busca de otros fósiles que se encuentren ocultos. Lo que más miedo me da es que se produzca un deslave dentro de la mina. Y que me quede atrapado. En 2016, 12 hombres murieron cuando una mina cercana colapsó. Ninguno de los colegas de Eli ha fallecido, pero sí han sufrido accidentes. La verdad es que este trabajo es muy peligroso. Debemos golpear las paredes con cuidado, porque incluso una piedra pequeña puede ocasionar una lesión muy grave si cae con demasiada fuerza en los pies. Técnicamente se requiere un permiso para cavar en esta zona, pero el gobierno solo lo otorga si los mineros cuentan con el equipo adecuado. Eli asegura que muchos mineros no pueden costear el equipo, así que trabajan ilegalmente. En ocasiones, los funcionarios del gobierno organizan redadas y operativos en estas minas. Por lo tanto, los mineros debemos respetarlos y cooperar con ellos, o de lo contrario no será seguro continuar haciendo nuestro trabajo en las minas. Este es el tronco fosilizado más grande que encontraron hoy. Es tres veces más pesado que un trozo de madera del mismo tamaño. ¿Ya puedo subirlo? Estoy envejeciendo y ya estoy muy cansado de trabajar como minero de fósiles de madera petrificada. La verdad es que ya me quedo sin aliento cuando trabajo. Eli y sus colegas han excavado piezas de hasta cuatro toneladas. Eso es lo que pesa una furgoneta mediana. Y pueden vender un tronco de ese tamaño hasta por 480 dólares. Pero deben repartir el dinero entre todos, además de pagarle al propietario de la tierra. Al final, cada trabajador se lleva aproximadamente 60 dólares al mes. Lo cual representa casi la mitad del salario mínimo en esta zona de Indonesia. En última instancia, el precio de la madera aumenta y se vende por mucho más dinero del que reciben los mineros por extraerla. Sin embargo, Eli afirma que la minería es más estable que otros trabajos, porque esta zona está llena de madera petrificada. La verdad es que me gustaría dejar mi trabajo, pero desafortunadamente no puedo hacerlo, porque no tengo otra fuente de ingresos para cubrir mis gastos. El café está muy caliente. Posteriormente, los pulidores llevan las piezas a un taller. Su geli tiene 37 años y lleva casi una década puliendo piezas y transformándolas en platos, bancos y mesas. Me parece que la principal diferencia entre la madera petrificada y la madera normal es la textura que tiene cada material. Como muchas otras gemas, la madera petrificada solo se puede cortar con una hoja de diamante. Este trabajo es muy riesgoso, porque mientras cortas la madera petrificada te puedes lastimar las manos con la sierra, o quizá alguna astilla pequeña puede saltar y penetrarte la cara o los ojos. De hecho, una vez me cayó una cuchilla muy afilada en el pie y me lastimó mucho, y todavía se puede ver la cicatriz. Los fósiles de madera petrificada de esta zona de Indonesia provienen de unos árboles llamados sempur. Los cuales vivieron hace 20 millones de años, cuando la temperatura de la tierra era mayor. Cuando la madera se petrifica, se vuelve beige, blanca o negra, como la de este tronco. Prefiero trabajar con madera de buena calidad, porque es más fácil de pulir y de moldear. Además, las piezas son más costosas y la madera es de mejor calidad. Hacer piezas grandes, como esta mesa, puede llevar hasta tres semanas. Pero su Geli puede hacer piezas pequeñas como platos, en solo dos días. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿quieres pasar a ver las piezas? Su Geli trabaja con Kirono, un intermediario que hace pedidos para clientes internacionales, los cuales pueden pagar hasta dos veces más que las tiendas locales. Pero las piezas no tienen un precio fijo, porque el valor de cada pieza depende de su color y diseño. Su Geli y Kirono nos dijeron que vendieron esta mesa por 3,800 dólares. Esta mesa es una obra artística y única, así que podemos venderla por cientos de miles o incluso por decenas de millones de rupias. Sin embargo, Kirono asegura que este trabajo también ayuda a generar buena reputación para su país. Indonesia es un país muy rico en fósiles de madera petrificada, así que estas piezas son un verdadero producto artesanal indonesio. Cuídate. Del otro lado del mundo, en este parque nacional de Arizona, hay más madera petrificada que en cualquier otro lugar del planeta. Los fósiles de este parque son mucho más antiguos que los de Indonesia. Datan de hace 200 millones de años, cuando los dinosaurios todavía habitaban la Tierra. Acompañamos al paleontólogo William Parker en un recorrido por este bosque congelado en el tiempo. Estos fósiles de árboles petrificados nos pueden ayudar a comprender cómo era la vida en distintas épocas de la Tierra. Por ejemplo, podemos conocer más sobre la vida cuando los niveles de dióxido de carbono eran muy altos y no había hielo polar. Los científicos pueden saber en qué condiciones climáticas crecieron los árboles mediante el análisis del color y grosor de los anillos de los troncos. Y con esos datos intentan comprender cómo las diferentes condiciones climáticas podrían afectar la vida tal y como la conocemos. La Tierra está en constante cambio, así que es muy importante que entendamos cómo sobrevivir en diferentes condiciones climáticas. Es ilegal robar la madera de este lugar, incluyendo los trozos más pequeños. Sin embargo, los turistas se los llevan de todas formas. ¿Cuál es tu estado? Estoy en la carretera 180. Entendido, gracias. Pero algunos turistas devuelven los trozos. Les decimos a los turistas que una maldición caerá sobre ellos si se roban algún trozo de madera. Obviamente no es así, pero tal vez tengan remordimiento de conciencia. Porque mucha gente nos envía los trozos de regreso. El gobierno de Estados Unidos gasta cerca de 4 millones de dólares al año para mantener y preservar el parque. Pero este parque y sus maravillas naturales y científicas podrían desaparecer sin el apoyo y la protección del gobierno federal. Los árboles son muy importantes para nuestro ecosistema. Así que debemos conocerlos y entenderlos a la perfección. De esa manera, podemos cuidar mejor nuestro ecosistema y hacer cambios para que la vida pueda prosperar. En 1941, investigadores intentaron calcular el valor de la madera petrificada de este lugar. Y llegaron a la conclusión de que todas las piezas visibles del parque podrían alcanzar la suma de 200 millones de dólares actuales. Sin embargo, esa cantidad no toma en cuenta los árboles que siguen bajo tierra. Aún así, el parque no prioriza el valor monetario de la madera petrificada. Creo que si tomáramos todos y cada uno de los fragmentos de madera petrificada del mundo y los pusiéramos en tiendas, en colecciones privadas o en hogares particulares, perderíamos el contexto científico de los fósiles. En Estados Unidos es legal que la gente mine en su propiedad. Así que la gente vende sus trozos de madera petrificada por miles de dólares. Esta tienda de muebles en Nueva York ofrece artículos de madera petrificada, cuyos precios van desde los 500 hasta los 5 mil dólares por pieza. Philip Twan selecciona los muebles personalmente en Indonesia, pero sus proveedores no son los mismos que conocimos al principio de esta historia. La madera petrificada es única. No puedes saber qué es lo que vas a recibir. Porque muchas veces no puedes ver lo que hay dentro de la madera hasta después de que fue cortada. El precio de los tocones va desde los 1,400 hasta los 1,800 dólares. Los artículos más grandes, como estas mesas, son más caros y sus precios van desde los 1,000 hasta los 5,000 dólares, según el tamaño. Estas piezas forman parte del legado del planeta. Son piezas muy pesadas y estables, que no se van a romper ni a astillar y que serán hermosas para siempre, lo cual es genial. Sin embargo, los mineros indonesios como Eli, no pueden darse el lujo de comprar dichas piezas. La verdad, yo no tengo muebles hechos con fósiles de madera petrificada, porque son muy caros. Además, no creo que pudieran caber en mi casa, porque es muy pequeña y está llena de cosas. Eli tuvo que abandonar la escuela primaria para comenzar a trabajar. Antes trabajaba como conductor de mototaxi, pero no ganaba lo suficiente como para mantener a su familia. Así que entró en la minería, como casi todos los hombres de esta zona. Cuando mi esposo se va a trabajar, le recuerdo que su puesto puede ser muy riesgoso. Honestamente, me preocupa mucho que pueda ocurrir un deslave en la mina y quede atrapado. Eli y su esposa solo poseen una bandeja de madera petrificada, la cual es un recuerdo de los muchos años que Eli lleva en la minería. A mí me gustaría mucho que Eli dejara de trabajar en las minas, pero no sé de qué otra manera podríamos conseguir dinero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te escuché al canal en el canal.